Un año más, Tordesillas se convierte en la capital de las dos ruedas, la capital de la moto, porque acoge la concentración Motauros. Desde hoy hasta el próximo domingo se podrá disfrutar del espectáculo de las dos ruedas y de muchas cosas que ofrece esta concentración. Estamos esperando la llegada del presidente de la Diputación, de la llegada del alcalde de la localidad y del presidente del Motoclub. Vamos a ver qué nos cuentan de lo que se espera de esta concentración 2018. Nos encontramos con el presidente de la concentración Motauros aquí en Tordesillas, un presidente que me imagino que tiene que estar en estos instantes nervioso por lo que está por acontecer, pero también contento por la climatología. Juan Carlos Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por supuesto, siempre nervioso porque arrancas, que esté todo perfecto, esté todo bien. Y contento porque, ya ves, el 50% de éxito de la concentración o cualquier evento que haga salir libre es el tiempo y, como ves, hace una tarde fantástica. Casi, casi calor. Casi, casi calor, además de verdad. Oye, me comentaban que una cifra de unos 15.000 inscritos. Es una cifra aproximada, siempre se puede, siempre que hablamos de inscritos, porque luego hay muchísima gente que viene en coches que no se escriben y esto, pues, supera o puede duplicar esa cifra. Sí, sin duda. El año pasado no llegamos a 15.000 y el año anterior tampoco, andamos siempre en 14.000 y algo y pico, pero 15.000 inscritos es una cifra fantástica, sería un objetivo tremendo, estamos ahí. Seguramente llegaremos, hay buenas expectativas, pero lo realmente es que no todo el mundo se inscribe, ¿no? Como digo, en Tordesillas seguramente pasará a 25.000 personas, viene a gusto. Anoche, jueves, había aquí mucha gente acampada, había gente de ambiente, pero el pueblo estaba llenito de gente, la hostelería está completa, tenemos hoteles también llenos o semillenos en Valladolid, todos los que hay en el transcurso del camino están llenos, las expectativas son tremendas. Bueno, de los días de concentración, para el presidente, ¿cuál es el día más importante? Es difícil, es muy difícil. Importante en cuanto a relajación, quizás después de las antorchas, ¿no? Es cuando realmente te relajas. Importante son los días previos, ¿no? Esa semana, el primer día de arranque es complicado, ayer, el miércoles, el jueves, bueno, pues se prueba todo, se prueba sonido, se prueba luces, siempre falla algo, vuelves a trabajar sobre lo trabajado, entonces, bueno, y hoy como día especial de viernes, que empieza a llegar la gente, pues bueno, empieza un poco la satisfacción, ¿no? De que te acompaña el tiempo y te acompaña la gente, pero primeros días son complicados. Bueno, pues, hablamos del desfile de antorchas, algo, bueno, pues con un sentimiento total entre todos los moteros. Y luego tenemos los conciertos. Este año, ¿quiénes son los protagonistas? Protagonistas principales esta noche del Drogas, que están ya en prueba de sonido, y el sábado Mojinos. Pero tenemos también un tributo esta noche, después del Drogas, tremendo. Un tributo, un grupo en el que hace tributo a tres grupos del rock potente internacional, digno de ver. Tenemos muchas actividades, tenemos grupos muy de locales en el Festival de Por la Tarde del Sábado, el Vice Show, bueno, hay muchísimas cosas. La excursión, como homenaje, como bien dices, a Ángel Nieto, que este año va todo dedicado a la concentración a Ángel Nieto, con la pancarta principal, de la capa principal, grande de su gusto. Hay un montón de actividades. Estamos hablando de premios que entregas el domingo. ¿Premios este año a quién? ¿A quién vas a conceder los premios este año? Pues, evidentemente, a familia Nieto, Ángel Pablo Nieto, que se encenderá la antorcha de homenaje a esos moteros. Nos acompaña, y como padrino de honor este año, Jorge Martínez Aspar. Y luego, bueno, pues a todos los moteros, el más lejano, el más joven, el más kilómetro, al motoclub, más numeroso. Hay un montón de gente que premiaremos, como todos los años. ¿Cuándo ha llegado el primer motero aquí, en esta concentración? ¿Cuándo ha sido? Siempre, llevamos 17 años, que es el motero solitario, y llegó, creo que tres días antes de Reyes. O sea, que entre Año Nuevo y Reyes, llegó el motero solitario, ya ha estado toda semana el solo acampado, luego ha tenido compañía, y desde el lunes pasado, en la campa no ha dejado de llegar gente y pernortar ahí un montón de gente. Una concentración que yo me imagino que estáis buscando, esa calidad, ¿no? Que marque un poco la diferencia con otras concentraciones, ¿no? Pues mira, es verdad que cometeremos errores seguramente, y un montón de ellos. Pero tratamos de superarlo, tratamos de evitar eso, y sí que tenemos una preocupación excelente en que haya leña, en que haya buenas entradas y salidas, en el personal nuestro de control por dentro de la acampada, para que no falte nada y esté vigilada. Y luego tenemos una carpa, una carpa que creo que es la única, de todas las concentraciones que conozco del país, en la que tenemos una carpa calefactada, de 17 metros de altura, con 80 metros de larga, con 40 de ancha, o sea, son un montón de metros cuadrados, con calefacción, y eso vale pasta, que el motoclub lo pone, y es algo de calidad. Tenemos baños por todo el recinto, por todo el pinar, baños con luz, con agua, con jabón, señoras de limpieza, ese es otro punto en el que trabajamos, para que, bueno, los baños químicos no sea algo que no te apetezca entrar, es algo que hay que utilizar, y hay que utilizarlo con un poco de agrado. Por lo tanto, esos pequeñitos detalles, yo creo que la gente sí lo valora al final, y ahí trabajamos. Pues yo espero, Juan Carlos, hablar el lunes, y que cuando volvamos a conversar, lo mejor es que no haya que lamentar ningún incidente, ningún accidente, y esta es una concentración que yo les puedo garantizar que les suele gustar venir a los políticos, porque estamos viendo ahora mismo ahí que está el presidente de la Diputación, y me imagino que tendrás que ir a atenderle, ¿no? O sea, por lo tanto, está confirmada la asistencia de políticos, ¿verdad? Sí, esta mañana hemos tenido la visita del Ayuntamiento, y con el subdelgado de Gobierno, ahora el presidente de la Diputación, y más tarde Tudanca, en fin, bueno, pues yo agradezco que los políticos también y las instituciones vengan a visitar Motauros, es un punto más de apoyo, y también tengo que agradecer a todas las instituciones que, bueno, pues, el facilitarnos las cosas para hacer esta concentración. Muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros, gracias. ¡Menahorabuena! Pues la verdad que se presenta fantásticamente bien, veis el tiempo, 50% asegurado con este sol, y la afluencia, como veis, todo lleno, masiva, en fin, las expectativas fantásticas. Esperemos que todo vaya así, no haya ningún problema, y bueno, esta noche disfrutaremos de conciertos y de más cosas. Sí, un año más, gracias a todos por venir, un año más con esta concentración motera, con Motauros, 18 años ya de concentración organizada por el Motoclub de Tordesillas, y como cada año, pues, mejorando en cuanto a la calidad de prestación de servicios a los moteros, para que los moteros encuentren aquí un sitio cómodo, donde estén a gusto, donde puedan disfrutar de esa compadrería que hay entre los motoclubs de un sitio y otro de España, entre los diferentes moteros, y al final, Tordesillas es la ciudad motera, llegamos desde el año 85 organizando concentración motera, y es como la casa de todos los moteros, entonces, nosotros encantados de que vengan, bienvenidos todos, y agradecidos al Motoclub de Tordesillas, por esta gran organización que realizan, y la calidad que dan a la misma. Y unas 15.000 inscritos esperan, más o menos personas que vienen a acompañar, como 30.000 personas pueden visitar Tordesillas el fin de semana. No sé exactamente el número de gente que podrá venir, pero lo que está claro es que viene muchísima gente, porque toda la provincia, toda la comarca, se acerca a Tordesillas a disfrutar de la concentración, y luego todos los moteros de España llegan hasta aquí para poder participar de este fin de semana de diversión y de motos. Lo que está claro es que Tordesillas es un municipio que está preparado para albergar a tanta gente, tenemos 600 plazas hoteleras, muchos restaurantes, muchos comercios, y por lo tanto, es el lugar idóneo, además de su lugar geográfico en el mapa, que es un cruce de caminos que hace que estemos muy cerca de todo el mundo, y que además el pueblo se vuelca en la concentración, y los moteros agradecen ese trato que tienen los vecinos con ellos. Bueno, pues una satisfacción estar un año más, y más con este tiempo que nos acompaña, yo creo que eso es importante para todos los motoristas, y para todos los vecinos de aquí, de la zona de Tordesillas y de alrededores. Miren, lo decíamos el fin de semana pasado en Valladolid, nuestra provincia, la ciudad y la provincia, son ciudades y provincias moteras. En este arranque del año, primero Pingüinos, ahora Motauros, luego vendrá Iscar, más adelante vendrá Villalón, bueno, pues conforman, sin lugar a dudas, bueno, pues una provincia en torno a la moto, en torno a esa amistad a la que aludía el alcalde, que hay en todo este tipo de concentraciones. De alguna manera aquí nació todo, aquí en Tordesillas, de manera incipiente en Herrera, como todos sabemos, y en Fuesaldaña, pero donde cogió auge, donde se consolidó, fue aquí. Y yo creo que en ese sentido tenemos que tener un cariño especial hacia Tordesillas, porque este es el gran origen de que también Valladolid sea muchas cosas, pero también sea una ciudad y una provincia motera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grupo de moteros llamados Tragacurvas, que recordar, Carlos, buenas tardes. Eso es, un grupo de 14 personas llamados Tragacurvas, que nos juntamos hace muchos años ahí haciendo un poco de todo y terminamos encima de la moto. No sé si encima de la moto, pero casi, casi encima de la cabeza te han podido colocar... Bueno, pues, cuéntanos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es? Bueno, esto es un centollito de la ría, centollito de la ría de Arosa, de donde procedemos la mayoría del grupo, y esperamos que esta noche podamos degustarlo aquí entre todos. Bueno, estamos viendo que habéis traído por lo menos unos cuantos, ¿no? Unos cuantos... Vitaminas para el frío, vitaminas para el frío. Unos cuantos centollos, ¿no habéis traído? Sí, sí, unos cuantos, claro. Es que para 14 hay que lucharlo ahí, a ver. El que se quede sin él, pues tendremos que luchar ahí, a ver a quién le toca. ¿Y este centollo con qué va bien acompañado? ¿Con qué le va bien al centollo? Esto le va bien un vino albariño, que no hemos traído. Bueno, aquí tenemos unos vinos riquísimos de la zona, ¿eh? Vinos de rueda que... Hombre, pues un verdejo nos vendría bien. Nos vendría bien un verdejo o un... Tenéis otro que es muy bueno, también que es así como clarete o una cosa. Bueno, eso de la zona de cigales, pero en la zona que estamos de la veo rueda tenemos unos vinos blancos extraordinarios. Bueno, para acompañar este centollo, ¿qué es lo que hacéis? ¿14 habéis venido en todos el moto? Bueno, un par de ellos han tenido que venir en las autocaravanas porque son el apoyo logístico. Para poder dormir cómodamente, pues hacemos así, vamos. ¿Qué tiene esta concentración que tanto gusta, que tanta gente acude? Eso es lo que me pregunto yo. La verdad es que no le encuentro yo la cosa, pero estamos aquí siempre. ¿Allí en Ogrove soléis también tener concentraciones? Sí, sí. Bueno, allí se hace una pequeñita, después se hace una de las, quizás la más grande de Galicia, que es la de San Shensho. Y por la zona se hacen muchas, claro. Durante el verano, alguna en el invierno también en Ponteceso. Hay un poquito de todo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos dando un paseo por lo que es la zona de acampada y nos encontramos un motoclub de amigos. Por ejemplo, el motoclub Atrazada, de Medina del Campo, y el motoclub Pincia, de los amigos de Valladolid. Estamos con su presidente, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco. ¿No puede faltar un motoclub como el vuestro en una concentración como esta, no? Pues no, claro que no. No puede faltar porque esto es la esencia del verdadero motero. Esto es lo único, lo mejor que hay. El sitio es impresionante, la gente maravillosa, la organización está a chapó. Y bueno, pues tenemos que agradecer que nos tienen todo esto preparado para que pasara aquí unos días de maravilla. ¿Cómo podemos convencer a los espectadores para decirles, bueno, esto es algo extraordinario, puede hacer 3-5 bajo cero, que aquí no se pasa frío, porque hay tanto calor de tanta amistad, ¿no? Y tanta gente que no se pasa frío. Pero, ¿crees que lo pueden entender en las casas? La gente dice, hombre, están locos, ¿no? Hay bajo cero, dormir, una tía de campaña, con lo bien que se está en casa. Bueno, sí, algo loco estamos, pero, a ver, está la hoguera. Lo fundamental es sentarse en la hoguera. Moteros, gente que no conocemos y gente que conocemos de siempre, que nos juntamos. Y todos los años, pues hacemos lo mismo, un caldito y un café entre amistades, que es la verdadera esencia del motero. Muchos años viniendo a estas concentraciones, ¿no? Me imagino que poco a poco ya casi seréis conocidos todos, amigos de otros años, ¿no? Pues sí, sí, porque además aquí, de la Asociación de Motoclubs de Valladolid, que somos 16 motoclubs, pues hay 5 que montan su carpa y aquí estamos. La Malle de la Trazada también está en la asociación, nosotros también, y allí está Vallamoto, otro motoclub que está en la asociación, y luego está ahí el Escuadrón Lagunero y otro más por ahí. O sea que hay 5 montando su carpa y en condiciones. Estas son las primeras concentraciones, para después, cuando llegue mitad de año, tengamos la concentración que organiza el Motoclub Pincia, ¿no? Sí, sí, el Motoclub Pincia organizamos el último fin de semana de mayo en Freno el Viejo. Esta va a ser la novena concentración basea. Ya son 9 años, con la presentación 10, y bueno, yo creo que ya ha cogido auge. Es una concentración pequeña, de amigos, quizás sea bonito por eso, porque la mayoría nos conocemos todos, somos todos moteros de la zona, aunque viene gente de Madrid, de Salamanca y tal, pero la mayoría somos de la zona. Y luego, el Día Nacional de la Moto, una primicia, que te lo voy a dar, Javier, si me permites, se celebra siempre el segundo domingo de junio, está instituido en el Congreso de los Diputados, votado por unanimidad como el Día Nacional de la Moto. A celebrar el segundo domingo de junio, y este año, la asociación de Motoclub lo vamos a organizar en Viana de Cega. Ya que estáis invitados, y en Viana de Cega haremos, pues bueno, el Día Nacional de la Moto no es una concentración de motos, es de todo. Hay charlas de seguridad vial, el lema es, la seguridad vial se fomenta con tu ejemplo. Entonces, bueno, está la plataforma motera por la seguridad vial, ABAT Accidentes, la Diputación de Valladolid, que colabora eficazmente con nosotros y al que le estamos muy agradecidos. Y luego está también la Asociación de Hosteleros, que se ha unido a nosotros de Valladolid, María José, que hemos firmado un precontrato de colaboración para el evento de las rutas en moto que hicimos con la Diputación, y el Día Nacional de la Moto. Pues Ángel, muchísimas gracias, y cuando falte un poquito menos para todo ello, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos, y bueno, esto es espíritu motero, y bueno, pasamos frío y tal, pero estamos tan a gusto. Nosotros vamos a despedirnos, pero eso sí, vamos a disfrutar del ambiente de la gente que anda con la moto por aquí, por Tordesillas. Gracias.